Aquí está allí, ahí todo el pie del barranco y uno de todos. O sea, ¿a dónde lo encontraron? ¿Allá dónde está esa lata? Ahí no la encontraron, el policía y el peladito que era de por aquí. Un día encontraron a uno y el otro y el otro. Ya ahí para acá empezaron a encontrar. ¿Ya lo encontraron todos? Nueve, nueve que estaban la familia de aquí. Y estaban muy profundo, tenían que rogar mucho. Oiga, pero con una manguera de presión. ¿Y dónde estaban las casas? O sea, que las casas estaban allá. Estaban ahí por donde ustedes pasan, estaban a la orilla de esa vía que abrieron ahí, cuatro casas. Allí, allí estaban, en aquella parte de ahí. No, todas esas, en filas, allí. O sea, que todo eso se lo llevo. Se lo llevo. ¿Y de las casas también llevo? No, eso de ahí en la guapa o que se viaja aquí. ¿De dónde fue que el man se colgó de allí? Allí. Allí, allá, allá, allá. Allí, allá, allá. Allí, allá, allá. La pared como blanchita, en medio acelerado. Allí, allá todo bien, ya, ¿no? La cerraba ahí, ya, hacia, ya, roja. Y el otro salió, bro, y salió los palos que han quedado. El palo, y los andaron ahí. El palo paró como en cámara lente. El man bajó por encima del palo y salió aquí, trasllado. El caba y salió ahí. Ya está en mayor sentido. Ay, guau. El otro es, coge rabia y... ...y, lo fuimos con nosotros. Lo curaron en un lase, y... ...y, pues, y del otro. Lo recibieron, y lo recibieron ahí. Y, creo que lo recibieron ahí, y... ...y, me hablaba. ¡Ah! El policía estaba ahí donde estaba a la señora y le vino a ayudar a la señora y lo agarró ahí en la mitad. El policía estaba allá donde estaba al lado. Estaba allá donde estaba al lado. Y la señora y esa peladita, no la sacaron. El día de acá a la policía, me dijeron al ratito y me dijo Ah, es que aquí hay otro porque había una pañalera de pelado pequeño ahí. Estaban los objetos de... Ahí encontraron el pelado. ¿Es que hay más gente? Es que hay gente que le tocó presenciar aquí.